Tus besos Saben tan amargos Cuando te ensucias tus labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Y es que yo nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con jirones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Y ahora no me reproches Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui mala Lo aprendí de ti No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldita la aprendiz Maldigo lo que amo Y te lo debo Te lo debo a ti Y ahora me duelen tus caricias Porque noto que tus manos son Cristales rotos bajo mis pies Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Pero es que nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con jirones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Y ahora no me reproches niña Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui mala Lo aprendí de ti No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño niña Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldita la aprendiz Maldigo lo que amo Y te lo debo Te lo debo a ti Maldita la maestra Maldita la maestra Y te lo debo a ti Te lo debo a ti Y te lo debo Gracias por ver el video